4 a 4 de la pizarra y a continuación por los famosos Javier Cintrón y por los contendientes Luis el Bronco Carpiz. Concentrados, listos, 3, 2, 1. Todo un reto, uno más para el Bronco Luis Carpiz. Celebró, batallar contra el líder en porcentaje de victorias del equipo rojo en el grupo de los caballeros Javier Cintrón. Vámonos. Aprovechando su velocidad. Excelente. Fuerte. Empuja Javier. Fuerte la puerta ahí, venga. Sangre Boricua, boxeador olímpico y profesional. Vamos, vamos. Va sacando ventaja, conoce todos los secretos del circuito. Aquí aprovechalo, aquí aprovechalo. Por supuesto, en 27 semanas. Cerrando la semana 27. ¡Eso, Jai! ¡Ya estás aquí! Va saliendo del río, cruzando el río. El Bronco Luis Carpiz. Agarra todo. Llega primero Javier al área de la puntería. Quiere colocar la primera victoria en la segunda ronda de emparejamientos para el equipo rojo. Lanza Javier. Venga Bronco, venga, venga, venga. Me acerca el Bronco. Pégalos fuerte a la mesa. Levanta los arcos el Bronco luchando por su destino. ¡Vamos, vamos! Ya derribó un tótem Javier Cintrón. Se golpea Javier Cintrón en la cabeza. ¡Venga! ¿Con los pies rajados? No, no, no. ¿Dónde? Tócate con la mano. ¿Dónde te evites? Tócate. ¿Ten agua? Ahí, en la frente. No, no, te regalo. ¿Agua? Como acabamos de ver, familia Exatron y Javier Sintron se dio un golpe en la frente Pero fue revisado por el equipo médico de Exatron Estados Unidos Y está bien, vamos a continuar la carrera donde quedó ¡Prevenidos! ¡Bien el bronco! ¡Derriba! El primer dote en el bronco, derriba el segundo Derriba Javier, le quedan tres a cada uno Sigue batallando Javier, sigue batallando el bronco A buscar todos los discos, Javier Sintron también lo hace el bronco Llega primero el mexicano de San Diego ¡Bien el bronco! ¡Lanza el bronco! ¡Derriba el bronco! ¡Derriba el bronco! ¡Le queda una! ¡Falla! ¡Lanza Luis! ¡Lanza Javier! ¡Falla! ¡Le queda tres! ¡Bien el bronco! ¡Bien el bronco! ¡Buena batalla! ¡Bien reto para Luis Sintron! ¡Bien la mesa! ¡Bien la mesa! ¡Bien la mesa! Regresa Javier Sintron dando batalla ¡Lanza el boxeador! ¡Lanza el bronco Luis Sintron! ¡Y pone la victoria sobre Javier Sintron! ¡Punto para el equipo de los contendientes! ¡Punto para Luis Carpizo! ¡Y su tiempo! ¡1.48! Luis, haciendo tu trabajo, aferrándote a quedarte aquí en la competencia, ¿no? Sí, claro, Cheli. Pues nada, o sea... Yo siento que ya estoy en un punto en el que mi evolución está dando frutos, en el que ya cada pasada es súper importante, en el que ya estoy llegando al nivel de los competidores que llevan aquí muchos meses y no me quiero ir. Oye, ¿qué te pasa con Javier? Que siempre que vas contra él, ¿se te da el punto? No sé, Cheli. Es algo que todavía no me explico. Contra los otros dos rojos, como que a veces voy, a veces no, pero no es algo que yo tenga. O sea, yo las pasadas, algo que me enseñaron los azules, es que es mi carrera. No volteo a ver si es Javier, si es Jacobo, quien sea que esté a mi lado, no importa, es mi carrera, pero, o sea... Realmente, cada vez que pasas, das todo de ti. Exactamente. Por alguna extraña razón, con Javier se me da los puntos, pero yo doy todo en todas las carreras. Perfecto. Muchísimas felicidades por el punto que acabas de hacer, Luis, y éxito. Y ustedes en casa, el marcador está 5 a 4, ahora a favor de los contendientes. Vamos con la siguiente carrera. ¡Gracias!